...y pues ellas no podían faltar en esta bella labor social... ...y aquí estoy con Conjita y Mena... ...saludos para todos... ...bueno, es algo muy hermoso, la atención que se está llevando... ...porque sabemos que vamos a ayudar a personas que nos ayudan... ...que privilegio, vieja... ...bueno, les hago la invitación, aunque ya queda poco tiempo... ...pero igual, apoyen a todos, sillas de ruedas, chones... ...ropa, coger más perejilas, porque la palabra de Dios es mejor dar que recibir... ...y de pronto con lo que más me gusta más... ...a uno juguero...